Lo que más nos pone contentos es el hacer, el poder realizar en obras el sueño de todos los vecinos de Tigre y si particularmente hablamos de la salud, el compromiso del municipio de Tigre con la salud viene desde que asumió Sergio en el 2007, primero abriendo la maternidad, después abriendo el hospital materno infantil en Tigre, distintos centros asistenciales que tienen que ver con fortalecer todo el sistema de prevención y de atención en materia de salud. Así que estamos muy contentos de estar en este lugar que es un poco el Tigre profundo, el Tigre que tiene necesidades, con obras de calidad para los vecinos. En un momento en el cual mucha gente tiene que abandonar la prepaga, la obra social porque la plata no le alcanza o porque perdió el trabajo, el tener extendido un sistema de salud a lo largo de todo el territorio con esta calidad, con este nivel de atención es muy importante y creo que es importante que la gente sienta con Julio y con todo el equipo que tiene al lado del municipio y al Estado. En un momento en el que se discute el rol del Estado, nosotros creemos que es clave tener un Estado presente, que dé servicios, que sea eficiente, que genere trabajo genuino, pero sobre todas las cosas que genere atención y servicio para el ciudadano. Trabajando con nuestros vecinos, en este caso del barrio Los Tábanos, del barrio San José, vamos a, en principio, a cruzar el río para el lado de Liniers con un puente peatonal para que también aquellos vecinos que viven en Villa Liniers y que están acá cerquita puedan acceder a este centro de salud. Contentos porque seguimos integrando Tigre, seguimos integrando a nuestra gente, le seguimos dando servicios, brindando servicios esenciales, medicina general, pediatría, enfermería, obstetricia, odontología, trabajadora social, los agentes territoriales, todo para que el barrio siga creciendo y la verdad que eso emociona, emociona mucho. Bueno, reconocer un vecino que es uno de los pioneros de Tigre, un hombre que vino de muy abajo, recién el hijo me decía que trabajaba mucho en la salud porque él quería ser médico y nunca lo pudo ser, pero desde su lugar, desde su lugar de empresario, pudo acompañar tanto el desarrollo del Hospital de Tigre como distintas instituciones de nuestra comunidad. Lo nuestro es la gestión asociada, lo que denominamos la posibilidad de que organizaciones de la comunidad y municipio aporten para que estas obras sean realidad. Así que lo nuestro es trabajar, saber escuchar y saber entender que aquí hacía falta un centro de salud de calidad como está hoy y lo pudimos hacer con los vecinos y con instituciones como el Rotary.